Tendemos a la creencia de que desear abundancia puede ser un gesto ambicioso que está en disonancia con la conformidad de ser feliz con lo que tienes. Pero desear abundancia es un gesto de amor y generosidad hacia uno mismo. Pero la abundancia no es más que aportar éxito a un aspecto de nuestra vida que consideramos tiene carencias. Podemos desear abundancia en el amor, en el trabajo, abundancia en el dinero, abundancia en la salud, abundancia en la vivencia de momentos felices. La abundancia puede ser decretada para diferentes conceptos. Hoy quiero acompañarte en un viaje mágico para que tú puedas acceder a la abundancia en cualquier aspecto de tu vida. Busca un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda. Respira. Extiende tu cuerpo. Cierra tus ojos. Y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Respira. Coge aire. Reténlo. Y expulsalo con una suave calma. De nuevo coge aire. Y esta vez llena tus pulmones un poco más. Reténlo. Y siente lo que esto produce en tu cuerpo. Y al exhalar libera con este aire todo lo que hoy te pese. Recuerda. Una última vez. Coge aire y llena tus pulmones hasta su máxima capacidad. Y retene este aire todo el tiempo que sea posible para ti. Y al exhalar observa detenidamente la sensación que esto produce en tu cuerpo. La respiración consciente activa en nosotros la conexión con la emoción perfecta. La paz. Voy a pedirte que te prepares para decretar. Que te dispongas de forma consciente para recibir. Para que comprendas que todos los seres merecemos abundancia. Voy a pedirte que visualices frente a ti. De la forma en que tú sientas. Una pequeña. Llama de color dorado. Visualízala. Mágica. Atrayente. Y comienza. A expandirla. Cada vez. Se hace más grande. Y se expande. Su fuego. Cada vez es más fuerte. Cada vez está más vivo. Y de él. Puedes ver cómo brotan. Pequeñas partículas brillantes. Como si esta llama. Tuviera un brillo interior. Que no es capaz de contener. Y visualiza. De la forma en que tú quieras. Cómo estos pequeños y brillantes destellos. Llegan a ponerse en contacto con tus pies. Y sube. La extensión de esta llama dorada por tus piernas. Y recorre tu abdomen. Y aquí. Su brillo se potencia. Y la energía de esta llama. Se divide en dos. Y comienza a recorrer tus brazos. Y llega a tus muñecas. Y se expande. Por tus manos. Por cada uno de tus dedos. Y esta energía. Desde tus dedos. Se conecta de lleno. Con la energía universal. Y el camino que recorre. Es tan extenso. Que no puedes ver. Dónde termina. La energía. La energía de esta llama. Esta visualización. Es un decreto de merecimiento. Todo. Tenemos derecho. A la abundancia. Comienza el viaje. Te encuentras. En una ciudad. Que no conoces. Durante algún momento. De la edad media. Rodeado de personas. Comienzas. Comienzas a caminar entre la gente. Y observas a tu alrededor. Puedes ver diferentes animales. Preciosos carros de madera. Hay mucho ruido a tu alrededor. Miras a tu derecha. Y puedes ver un gran mercado. Observa detenidamente. Cada puesto. Terminas el recorrido. Terminas el recorrido. Y puedes ver. Cerca de ti. Una pequeña taberna. Con curiosidad. Te dispones a entrar. Allí. Puedes ver de nuevo. Personas que ríen. Que hablan. Algunas bailan. Puedes ver de nuevo. Puedes ver de nuevo. Mira a tu alrededor. Y observa. Como es este lugar. Como es esta taberna medieval. Observa a las personas que te rodean. Entre ellas. podrías incluso encontrarte con alguien conocido. En una de sus paredes puedes ver una preciosa pieza de cobre. Es un símbolo, un pentáculo, una estrella sagrada de cinco puntas rodeada por un círculo. Míralo fijamente y absorbe con intención la energía de este símbolo. Y llévalo contigo. Sales de la taberna. De repente puedes ver como las personas comienzan a echarse a un lado. Aparece un enorme carro de madera tirado por dos caballos. La gente se detiene a su paso. Todos se quedan mirando este carro. Te acercas a comprobar qué es lo que mantiene a todo el mundo quieto. Y al acercarte compruebas que en él hay una enorme jaula con una mujer presa dentro de él. Miras de nuevo a tu alrededor y puedes ver cómo se ha hecho el silencio entre la gente. Es como si el tiempo se hubiera detenido y observas a esta mujer en su cara hay algo que te resulta muy familiar. Tienes la sensación de haberla visto antes y sientes en ella una inmensa paz y armonía. No puedes comprender por qué está presa. Cerca de ti puedes escuchar como un hombre le cuenta a alguien que ella es una bruja y que pronto será ejecutada en la hoguera. En ese momento tu corazón se encoge. No comprendes quién querría matarla ya que al mirarla tú puedes sentir su verdad. Puedes sentir que su magia es blanca. Puedes sentir el precioso poder que hay en ella y el carruaje pasa en ese momento delante de ti y justo al pasar por tu lado puedes ver como un manojo de llaves ha caído directamente desde uno de los guardas hasta el suelo en el lugar justo en el que tú te encuentras. Sin dudar y sin que nadie pueda verte coges el manojo de llaves y lo guardas y lo guardas en tu bolsillo y en ese momento comprendes que tú eres la única persona que puede salvarla. el carro que lleva presa aquella mujer se adentra en el bosque es hora de tomar una decisión así que sin dudar comienzas a caminar y te adentras en el bosque caminas despacio sin apenas hacer ruido sin que nadie pueda verte ya es de noche y observas como el carro se detiene y esperas escondido tras un árbol hasta que por fin los guardas que protegen a esta mujer se quedan dormidos sin hacer ruido te acercas a esta jaula pruebas la llave más grande y consigues abrir el candado de la puerta en silencio coge tus manos comienza a caminar deprisa llevándote a través del bosque y puedes ver como cada uno de sus pasos crea un pequeño brillo en el suelo no sabes a dónde te lleva pero comienzas a sentir pequeñas presencias mágicas a tu alrededor no puedes detenerte a mirar qué son aquellas luces y sensaciones que te rodean y continúas hasta que la mujer se detiene te ha traído hacia un lugar en el bosque un pequeño lugar resguardado donde puedes ver un círculo en el suelo rodeado por preciosas piedras y sin soltar tus manos te dice que en agradecimiento a tu valentía quiere hacerte un regalo es un regalo muy poderoso es un hechizo es un secreto familiar que pasó de generación en generación desde tiempos inconcebibles es el hechizo de la abundancia y te pide que pares un momento y pienses detenidamente en cuál es esa parte de tu vida en la que quieres proyectar abundancia no lo juzgues únicamente ten claro cuál es esa abundancia que deseas realmente y visualiza de forma real cómo le transmites este deseo a esta poderosa y luminosa bruja ella se acerca a una de las piedras que componen el círculo y puedes ver que escondido bajo una de ellas saca una pequeña bolsa de tela de ella saca un pequeño manojo de plantas saca un péndulo mágico y saca una pequeña pieza de cobre en forma de símbolo y puedes comprobar que ese símbolo es de nuevo el pentáculo la estrella de cinco puntas que viste en la taberna y de la cual absorbiste su energía y por último saca una preciosa piedra de oro y la pone en tu mano coloca en el suelo en el centro de este círculo el símbolo de cobre y deposita el manojo de plantas encima y sitúa este péndulo mágico en el medio y este péndulo comienza a moverse de forma rápida encima de estos elementos y esta poderosa bruja comienza a decir una pequeña oración un pequeño canto que no puedes entender pero puedes sentir como se crea algo mágico a vuestro alrededor puedes sentir la energía y la magia de este momento puedes sentir que la piedra de oro que tienes en tu mano desea complementarse con el resto de elementos y en ese momento justo bajo tu mano se crea de la nada una preciosa llama dorada su fuego no quema puedes incluso tocarlo con tu mano y en ese momento entiendes que el hechizo ya está en ti y comprendes aquello que necesitas para decretar abundancia proyectate en lo que quieres conseguir la proyección positiva envía a tu cerebro las claves correctas para facilitar la llegada de la abundancia proyecta visualiza interioriza en ti códigos cuánticos de activación de abundancia códigos sagrados como el 1111 son códigos que puedes activar únicamente imaginando repitiendo escribiendo activa en ti estos códigos actúe internamente como si esta abundancia ya existiera prueba sentirte como te sentirás cuando dispongas de abundancia haz pequeños decretos de merecimiento crea frases que te conecten con esa realidad de merecimiento que todos los seres tenemos comprende la abundancia comprende la abundancia como algo positivo como un gesto de generosidad y amor propio no te sientas culpable por desear abundancia la generosidad atrae la generosidad si das el universo hará todo lo posible porque recibas la generosidad bien comprendida en aquello de lo que carecemos atrae una energía de recompensa creamos una energía positiva conectada a una situación concreta y lo más importante de todo la clave que hará que la abundancia se manifieste lo más importante es que creas en lo que haces esa es la clave de la magia en ese momento la llama dorada que tocabas con tu mano se dispara enérgicamente hacia arriba y puedes ver como tú la bruja los elementos y el círculo de piedras es rodeado por una preciosa luz dorada siéntelo como una luz que activa toda la magia que hay aquí e interioriza las claves que surgieron tras el hechizo eres merecedor de esta abundancia y el círculo y el círculo y en un momento toda esta luz dorada que alumbraba este bosque desaparece desaparece y mirándote a los ojos la bruja dice yo soy parte de ti gracias por salvarme y para salir de este bosque únicamente coge aire y absorbe toda la energía que hay en este momento introdúcelo en ti de la forma que tú quieras visualízate de nuevo en el lugar en el que se encuentra tu cuerpo físico y siente contigo la energía que trajiste de aquella dimensión usa tu magia creer es crear activa proyecta y cree en lo que haces para triunfar hay que estar dispuesto a fracasar hasta pronto